Hola queridos amigos cinefilos soy yo su amigo viajero el día de hoy les vengo a traer la reseña de la película de entre navajas y secretos como es conocida por estos pagos así que mandame la intro y vamos para el vídeo ah antes de entrar al vídeo les doy las gracias a los chicos de harinas octubre que son muy fanas del canal así que bueno el moreno en el oeste si en el oeste si buscas todo para la panadería pizzería y confiterías quiere decir que buscas harinas octubre a 500 metros de graham bell y a sólo 5 minutitos de puente gaona libertador 3302 para ser más exactos así que acá en el oeste sólo existe harinas octubre y encima ahora también tienen facebook en la descripción les voy a dejar el link de la página de facebook es bueno entra y enterate de las ofertas y promociones que contiene harinas octubre en todo su catálogo y no me quiero olvidar que te suscribas al canal así compartiste este vídeo que ayuda mucho pero mucho al canal y bueno pasando para el vídeo con el último jedi ryan johnson generó una avalancha de polarización social una grieta como quien diría la cosa fue muy aplaudido por buena parte de la crítica especializada y recibió vehemente muestras de odio encarnizada por parte de esos war series de hueso colorado bueno entre navajas y secretos conocida acá en latinoamérica y es knife out conocida en américa en shakilandia es su carta de redención ésta le guiñe al ojo a ambos polos pues por un lado entre tendrá al público y a la vez que su juguetón uso de recursos cinematográficos ha complacido a buena parte de los escribas fílmicos así que el dando para la sinopsis una mañana el famoso escritor de novela de misterio harlan trompe que interpretado por christopher plomer es encontrado un muerto por su dulce enfermedad interpretado por una exquisita y hermosísima ana de armas por lo que el reconocido detective benoit blanche interpretado por otro magistral daniel craig es llamado a la escena del crimen para investigar el caso que de primera instancia pareciera que fueron suicidio así que curiosamente encima el día anterior del deceso toda la familia trompey se encontraba en la mansión para celebrar el cumpleaños de harlan y tras su breve interrogatorio es claro para blanc que todos absolutamente todos son sospechosos y así arranca una maravillosa comedia negra de misterio dirigida y escrita por esta vez un implacable rayon johnson entre navajes y secretos pareciera una nueva adaptación del famoso juego de mesa pero la verdad que es más cercano a una novela de misterio de agatha christie en la que todo detalle cuenta y las sorpresas están desparramadas por todos lados y a la vuelta de la esquina lo que rayon johnson director de looper creó es una aventura llena de personalidad con giros insospechados fascinantes personajes incontables risas y una absorbente historia que efectivamente es como un tributo al género del misterio bueno este film es sinónimo de diversión probablemente atraiga audiencias a este film es su elenco estelar tenemos a chris evan a version of the game como ransom el arrogante y apuesto hijo que no le cae bien absolutamente a nadie tenemos a jemmy lee curte la gran jemmy lee curte que la vimos en halloway y que interpreta a linda la exitosa hija que pudo despegar su propio negocio y cuyo podrido esposo richard es encarnado por un magnífico también don johnson conocido por la serie de miami vice tenemos a mel que ya no de que tenemos el desempeño de water que es el terco hijo que opera el negocio editorial y la tenemos a la gran toni colette que trabajó en hereditari que son y la aprovechada nuera de harlan tenemos a catherine lanford el love simon y tenemos al gran jay del martel que lo vimos hace muy poquito de nits cuyo personaje es ultra derechista que está claramente inspirado en el injustificado y ni al de arte el comportamiento de los fanáticos de star one hacia ryan johnson tras la salida de las jedi y en el centro del rompecabezas se encuentra excelente trabajo de anna de armas light runner 2049 la última película que recuerdo dándole vida a marta la enfermera latina e inmigrante que por su cercanía a harlan es reclutada por blanc para ayudarle a resolver este caso no voy a arreglar mucho la verdad que no porque no da pero el rol de este personaje en la trama es sumamente ingenioso que anna de armas y daniel crey son un deleite de verlos en este estilo y es su personalidad la que te hace amar la historia en la película es conocida como un hudu night los hudu night son historias para que no sepa en el que tenor del escrito por agatha christie plantean un crimen y durante toda su narración se trata de descubrir quién cometió este sabruto en medio de una atmósfera de sorpresas y tensión pero más allá de pistas y enredos entre navajes secretos también contiene un sutil y muy subtexto político en el que ryan johnson no tiene miedo de hablar en contra del clasismo y las ideologías de extrema derecha que tanto daño están causando en la cultura borisó maquis borisó maquis hay disculpen esta esta tos por algunos personajes son metáforas o reflejos de lo que está pasando en la sociedad y la crítica es plasmada a través de una puntual y atravida comedia que te hará revolcar de risa en tu asiento tu butaca en el piso en la cama donde vos quieras ver la película y así que todo absolutamente toda esta película es brillante y no puedo dejar de señalar lo entretenida que es la verdad que la narrativa de ryan johnson es tremenda y honestamente no puedo vislumbrar la posibilidad de que alguien se aburra viendo esta joya tal vez vengan por los nombres que aparecen en el póster pero te aseguro que saldrás con una enorme sonrisa en el rostro una vez finalizar la película y si te gustan las novelas de misterio te aseguro que la vas a amar a esta película de lo contrario si no te gustan también lo harás te va a gustar bastante así que entrar de navajas y secretos es muy recomendable es un hermoso rompecabezas que derrama carisma en cada escena y que se mueve a un ritmo frenético para llenar tus pupilas de color generar constantes olas de carcajadas y mantenerte enganchado con su muy entretenida trama y así mis queridos cinéfilos hemos llegado al final de esta reseña de esta gran película que se llama entre navajas y secretos así que bueno combate combate y darle me gusta el vídeo compartirlo en nuestras redes así de esta manera ayudas a nuestro canal que aparte de todos nosotros como siempre les daré las gracias por todo lo que hacen crecer al canal así que yo me voy del vídeo pero vos te vas a quedar a ver este vídeo o este vídeo nos estamos viendo queridos y estimados cinéfilos